Jaliwarma informa. En Cusco, iniciamos la entrega de 189 toneladas de alimentos saludables en 64 comunidades nativas de la provincia de la Convención. Atención brinda apoyo a 13.589 personas identificadas en condición de vulnerabilidad. Distribución se inició en comunidades del Distrito de Villa Quintiarina, en el marco del Decreto Legislativo Nº 1472, a solicitud del Ministerio de Cultura. En Cajamarca entregamos más de dos toneladas de alimentos para usuarios de las beneficencias de Chota y Jaén, para un periodo de atención de 60 días. Entre los alimentos que se entregan figuran arroz, aceite vegetal, arveja partida, conserva de pescado, fideo y azúcar, entre otros. En Ucayali, supervisamos la correcta distribución de alimentos para escolares de 1.645 escuelas en las provincias de Padre Abad, Atalaya, Purús y Coronel Portillo. Sigue las noticias Jaliwarma. Recuerda, Jaliwarma entrega alimentos saludables, regionales y de calidad. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú El Perú primero